muy buenas tardes para mí es un placer saludar a los amigos socios para darle esta pequeña presentación sobre search 365 mi nombre es nicolás lino de honduras tengo 10 años de estar en este tipo de negocios y hasta ahora veo lo más importante lo mejor que había visto en las redes y lo que es presencial search 365 estamos dentro de la industria más grande a nivel mundial la que genera 8.1 trillones al año 22.1 millones al día 369 millones a la hora 6.1 millones por minuto y 102 mil por segundo nuestro producto nuestro producto es la membresía exclusiva de lujo para viajar y vacacionar miembros viajan donde ellos quieren cuando ellos quieran con quien ellos quieran por el precio más bajo disponible para vacaciones negocios y viajes diarios respaldado por un 150 por ciento de diferencia en precio garantizado search 365 buscador de reservaciones con un hasta 500 por ciento más de inventario que sitios viajes comparables condominios resort villas privadas hoteles cruceros gangas de último minuto renta de autos y más precios más bajos garantizados servicio total de agentes de viajes en la punta de los dedos incluye grupos cruceros paquetes en tierra rebajas en cruceros disponibles en efectivo o puntos ganados los puntos ganados redemibles en cualquier momento que usted quiera salir vea se le da aquí tenemos descuentos desde lo más bajo que hay hasta un 89 por ciento vea que eso va cambiando cada minuto va mejorando va mejorando mejorando los pasajes y las promociones nuestras oficinas en el mundo tenemos la sede en los estados unidos su número de teléfono 618-665-2431 por si alguien quiere llamar alguien quiere ir a visitar nuestras oficinas también tenemos las oficinas corporativas en el reino unido con la dirección también la que tenemos ahí presente disponible para cualquier persona que quiera consultar o que quiera visitar nuestras oficinas y cuál es nuestro negocio esta es una membresía de lujo donde obtiene descuentos increíbles llamadas portes platino con más de 20 años de experiencia en la industria del turismo hace ya tres años con un plan de referidos abriendo el mercado latino desde diciembre de 2017 ahora les presento nuestra gerencia nuestra gerencia estamos con Scott Turner que es el CEO de la empresa que tiene más de 30 años de experiencia en ventas directas como distribuidor de altos ingresos y como cofundador y director ejecutivo de una importante compañía de viajes que cotiza en bolsa su experiencia en planes de compensación de marketing y capacitación de liderazgo es legendaria en la industria del network marketing tenemos a nuestro gran presidente Chris Coatley que es el presidente de Search 365 ocupó cargo desde el vicepresidente de marketing hasta el director ejecutivo de ventas pasado por el director ejecutivo con algunas de las empresas líderes en el ámbito empresarial basado en el hogar Chris ha sido durante mucho tiempo uno de los entrenadores más buscados en la industria ahora tenemos a nuestro coach George Tomer que es el CBO de Search 365 la leyenda en la industria del network marketing entrenador de los mejores reclutadores en la industria de las ventas directas su estilo realista y más de 40 años de experiencia lo han convertido en uno de los mejores más solicitados del mundo nosotros como miembros hasta ahora hasta el día de hoy tenemos ahorrados ese es un ahorro que tiene nuestro cliente y que nosotros los socios ganamos estamos hablando de 51.295.833 dólares aumenta tu riqueza comienza un negocio las cosas que te gusta hacer deben ser tu pasatiempo pero las cosas que el mundo hace deben ser un negocio para ti quiere decir que tú vas a disfrutar también de tu negocio ¿verdad? porque es lo que el mundo más hace lo vuelve al negocio y vuelve a parte de ti eso lo dijo Warren Buffett aquí tienes dos grandes oportunidades y estás en el lugar correcto viajar si eres de las personas que ama viajar solo acompañado solo acompañado en grupos con la familia ganar dinero si eres de la persona que le gusta la oportunidad de generar dinero de una u otra forma segura y sencilla o te interesan ambas no sé en cuál es la que tú prefieres ¿verdad? por mi parte yo prefiero las dos porque en las dos yo gano plata veamos nuestro programa de referidos nuestro programa de referidos usted trae tres personas a este negocio ¿verdad? y su membresía mensual es gratis con solamente referir a tres personas con membresías Platinum para un bolo de comienzo rápido refiere tres membresías Platinum sus primeros siete días y gana 150 olas refiere siete membresías Platinum en tus primeros treinta días y gana mil dólares eso es genial no lo vas a ver en ninguna parte ¿cómo generar ingresos efectivos y rápido? tres personas en tus siete primeros días y te dan 150 dólares solo cuatro personas más en tus treinta días y te dan mil dólares recibes 15 dólares por cada uno de esos siete nuevos miembros que es un total de 105 dólares en tus primeros treinta días un total de 1255 dólares y pueden ser mucho más formando tu equipo constructor acá 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 tienen la red del equipo constructor ya usted ya tiene sus primeros tres que con estos primeros tres usted ya se liberó de la membresía mensual de 59.99 ya trae a Miguel ya Miguel es el primero de su red de constructor de equipo posteriormente trae a Beatriz a Patricia y a Jorge pero viene Miguel y trae tres porque ya quiere ser libre de la membresía mensual ¿verdad? ya se liberó entonces ya sigue el bono Beatriz trae a una persona excelente pero Patricia trae otros tres ya con eso de que Patricia ya trajo tres personas entonces ya tiene usted un bono de constructor de mil dólares mil dolaritos ¿verdad? por construir su equipo Jorge trae otras tres personas después la persona que trajo Miguel el primer contacto que trajo Miguel trajo otras tres ¿verdad? también ya se liberó Jorge trae uno ya con esos son siete ¿por qué? porque acá Miguel trajo una persona que ya se liberó que son tres más tres que tenía Jorge son seis más una persona debajo de la persona que trajo Jorge ya son siete y ya tiene otro bono y así sucesivamente sigue Beatriz se trajo otros tres la persona que trajo Beatriz después Beatriz dice ok me voy a traer dos más ya estamos hablando de que Beatriz se libera la membresía y ya tiene ustedes todos los frontales que ya están libres de la membresía a Jorge la persona que trajo Jorge se liberó ya trajo tres entonces ya está libre la membresía otros mil dólares señores aquí no le gusta tener mil 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 dólares cada siete por cada siete cada combinación de siete se generan mil dólares miren solamente y ellos siguen armándose armándose ¿ya? y ahora viene lo mejor cualquier combinación de cien ¿ya? se genera diez mil dólares ¿ya? diez mil dólares imagínense usted ¿ya? un bono de diez mil dólares ¿ya? ¿a quién no le va a gustar? vamos con el poder de la multiplicación lo que yo le estaba explicando anteriormente cuando usted traía tres y el otro trae otros tres y el otro tres y otro tres y otro tres ¿ya? digamos este que trajeron tres ¿ya? vamos a multiplicarlo tres traen tres ¿ya? son nueve nueve traen tres son veintisiete ¿ya? veintisiete traen tres son ochenta y uno ¿ya? entonces y le sale un total de ciento diecinueve ¿ya? ahí nomás ya usted ya tiene un equipo de más de cien personas ¿ya? y si eso lo hace en cien días usted tiene un bono de cincuenta mil dólares ¿ya? gana treinta dólares por cada persona en los Estados Unidos y quince dólares en Latino América ¿ya? cien cien por ciento pareo del cheque en ventas personales combinación de siete en ventas igual a mil dólares gana veinte dólares en ventas no personales bueno todavía eso aquí en Latinoamérica pues todavía nos hace falta pero muy pronto lo vamos a lograr gana de dos a seis dólares residual en cuotas de membresía combinación de cien ventas en equipo dentro de los primeros cien días es igual a cincuenta mil dólares en ganancia lo que les acabo de decir cincuenta mil dólares ¿qué harían ustedes con cincuenta mil dólares en sus primeros tres meses bonos de quince a mil dólares y de uno a diez mil y cinco mil por cinco meses cuatro dólares por mes para constructores regionales y seis dólares por mes para constructores nacionales que quiere decir de que usted si ya es un constructor regional le va a pagar cuatro dólares mensual por cada miembro de su organización va y si es constructor nacional le pagaran seis dólares mensual por cada miembro que tenga usted en su equipo el programa de director señores esto lo estamos esperando todos 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 director de mercadeo que ya tenemos al primer director de mercadeo en latinoamérica al señor jonathan gonzález de costa rica es una bella persona lo que apoya a todo el mundo nunca pone excusas para nada él siempre está servicial ya ya director de mercadeo ya tiene un bono de dos mil dólares mensual con un charger o un challenger ya con quinientas membresías si un director regional con un bono de cuatro mil dólares mensuales más un mercedes un bmw un jaguar y dos mil membresías en esto del director regional ya con el bono y en los mercedes ya no son prestados por la compañía al director de mercadeo le prestan el vehículo y le dan dos mil dólares para combustible pero ya el director regional ya obtiene que la compañía le regala un vehículo cero kilómetros de estas marcas un director nacional con un bono de ocho mil dólares mensuales con un rol presidencial pero ya tiene que tener el cinco mil miembros en su organización también tenemos al director ejecutivo el director ejecutivo cuenta con un vehículo de que puede escoger cualquiera de estos dos vehículos un bengler de cuatro puertas dos puertas como lo desee va con un bono de doce mil dólares mensuales un veinte de dos o cuatro puertas más diez mil membresías que debe tener en su organización wow yo cuando yo llegue acá no me voy a retirar voy a seguir por más porque voy a querer más ser director presidencial con bono de doce mil mensuales un bono de un millón de dólares solamente teniendo veinticinco mil membresías usted yo sé de que teniendo veinticinco mil membresías usted va a seguir adelante usted va a querer seguir verdad pero nuestra idea es que todos lleguemos a ese puesto al top de los premios de la compañía ¿verdad? ¿cómo y cuándo nos pagan? nos pagan todos los viernes todos los viernes el día de pago señores y también tenemos la opción de obtener una tarjeta de débito ¿verdad? que es internacional ¿verdad? también tú decides si quieres que te depositan directamente a tu cuenta también se le puede hacer los depósitos a su cuenta a cualquier parte del mundo ¿verdad? nuestro sistema www.surge 36 365 disculpa 365 latinoamerica punto com ¿verdad? tenemos un sistema aprobado y directo al éxito en el que encontrará videos presentación de negocio beneficio de nuestra membresía cuánto dinero puede ganar y muchos más en el área de miembros tus primeros 48 horas de negocio tutoriales plan de compensación detallado y mucho más te invitamos a visitar nuestra página www.surge365latinoamerica.com ¿estás listo para disfrutar? descuentos espectaculares bienvenidos a bordo en el Surge 365 tu próximo hotel puede ser uno de estos mira Harrow Café Hotel wow con todo incluido The Ritz Carlton tenemos infinidades Hilton ¿verdad? el Marriott Cheraton ¿verdad? Holiday Inn todos los mejores hoteles de primera gama ¿verdad? dispuestos esperándonos con las puertas abiertas el Hyatt Hotel y Resort ya tenemos uno acá en San Pedro Sula que abrió las puertas hace unos tres meses ahora ¿verdad? usted puede venir a disfrutar un fin de semana o una semana si usted desea ¿verdad? al Hyatt Hotel que usted va a quedar asombrado todo el lujo que tienen ellos ¿verdad? y la calidad de servicio que le prestan a usted lo tienen pero chineadito señores algo que si usted estaba peleado con su esposa ahí le dan todos todos los besos posibles que usted desea ¿verdad? y eso se lo va a agradecer de por vida al Barceló si quiere ir a una playita por allá por el lado de de Nicaragua ¿verdad? tenemos en Barceló Nicaragua tenemos en por San Bocric Honduras tenemos en Santo Domingo ¿verdad? muchos lugares donde usted puede disfrutar de lo mejor tenemos estadías semanales alrededor del mundo todo 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 lo mejor estadías semanales alrededor del mundo mire irse a Tenerife España en 7 días a este precio a 154 dólares 154 dólares no por un día es por una semana 7 días ¿verdad? ¿qué tal si usted quiere ir a Bali a Indonesia 7 días a este precio 110 dólares saliendo desde cualquier parte 110 dólares ¿verdad? 16 dólares por noche y nuestros precios ya tienen incluidos lo que son los impuestos ¿qué dice si nos vamos a ir a Las Vegas Nevada? que ya próximamente estaramos viajando a Las Vegas saliendo el 15 de noviembre ¿ya? el 15 de noviembre vamos a estar 16 17 de noviembre en Las Vegas ¿ya? Orlando, Florida 7 días a este precio 283 dólares con solamente que usted se registre para ser socio si esa plata que usted va a ahorrar en esos 7 días con eso usted se hizo socio ¿verdad? y y está disponible para viajar a cualquier hora del día cualquier momento que usted quiera ¿verdad? aparte de eso tiene crédito recompensa crédito recompensa imagínese el precio 238 dólares y usted tiene 357 de crédito de recompensa ¿verdad? Las Vegas 7 días a este precio imagínese que barbaridad nunca nunca pensé que se iba a encontrar tan barato los pasajes los paquetes vacacionales Westage Las Vegas Resort en Casino Las Vegas Nevada 293 miren 293 crédito recompensa 440 sinceramente señores esto es lo mejor ¿qué tal si nos vamos a Miami rentamos un carro por 6 días ¿verdad? imagínese imagínese un vehículo por solamente 18 dólares al día ¿verdad? 18 dólares cosa de que si usted va a comparar precios a otra otra compañía a otra agencia le aseguro de que le está costando al día 80 90 93 dólares y usted aquí lo encuentra por 18 dólares por día un total por semana 158 dólares ¿no? entonces es algo que es fenomenal fenomenal señores tenemos todos los cruceros alrededor del mundo todos todititos todo lo que usted quiera todas las mejores compañías lo que es Royal Caribbean Costa Coastline Carnival Cruise Disney Cruise Conard Unradian Celebrity Cruces Princess MSA Silver Sea Asamara Ocean Cruces Holland America Seaball y muchísimas muchísimas más ¿verdad? pagas en efectivo o con tus puntos de reencompra usted aquí puede hacer cruceros de gratis y a nuestros clientes nuestros clientes que quieran hacer sus cruceros con nuestros miembros o con nuestras plataformas tienen un reintegro en su compra de ticket para poder hacer su crucero que usted se va hacia su crucero y dentro de unas cuantas semanas le están mandando de regreso parte del dinero que usted pagó imagínese usted cruceros por 200 dólares por 169 dólares deberían de viajar no necesitan no necesitan reintegro pero la compañía se los da les da ese reintegro ¿para qué? para que siga viajando más siga viajando tenga un beneficio esto le hace sentido a ustedes viajar donde cuando y con quien quieras tener vacaciones con descuentos verdaderos ya sea de negocio y viajes diarios utilizar el motor de reservaciones todo lo que quieras tener un 150% diferencia en precios bajos garantizados recibir una membresía abortes platino exclusiva de descuentos para américa latina y puerto rico a mitad de precio aprovechen ahora mitad de precio hasta el primero de octubre aparte de eso usted tiene para poderse registrar como cliente la compañía le da 10.000 membresía para que se la pueda obsequiar a su cliente si usted es un socio entonces si quiere ser miembro solamente se tiene que registrar como miembro y pues si no le da tiempo pues tenemos lo que es para registro de clientes que usted viene refiere a tu vórtex para reservar debajo de los precios públicos porque no va a encontrar un precio mejor que el que hay en vórtex platino lo que tus clientes ahorran es lo que tú te vas a ganar apoya con 100% apoyado con 100% de garantía de riesgo ahí tiene el sello imagínense usted usted mire ese precio para el público 2579 el cliente se va a ahorrar 511 dólares y usted va a ganar 511 dólares como socio o como miembro el cliente se va a ahorrar ese dinero y total con impuesto le va a costar la estadía en ese hotel por 2069 dólares vamos a compararlo con otras agencias imagínese allá le cuesta 2590 punto 87 más 79 puntos 52 de impuesto entonces que va a preferir pagar 2670 ¿da? punto 79 o 2069 claro el cliente se va a ir donde está más barato adonde esté más barato este es un ahorro total de 601 punto 79 sobre los sitios populares que hay ¿da? señores y señoritas vórteres vórteres que intentarías si tu éxito estuviera garantizado comparte ahora y gana sigue el simple sistema sos 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 365 comparte con cliente gratis ellos ahorran cuando viajan tu ganas cuando ellos ahorran tu éxito está garantizado con sos 365 si sigues nuestro sistema probado www.sor365latinoamerica.com como se puede posicionar hoy para estados unidos el precio regular 399 membresías mensuales 59.95 mensual y y el SBA de 10 dólares total incluido de 487 precio de introducción para Puerto Rico y Latinoamérica 50% de descuento precio regular hasta el fin de mes hasta el fin de mes señores septiembre ya se va a terminar ya termina 287 dólares 287 dólares yo le aseguro a usted que un teléfono es más caro que esto y un teléfono no le va a servir a usted para un negocio ¿verdad? más bien más bien le va a quitar entonces mientras que usted aquí usted es su propio jefe garantizado entonces comience hoy no le dé más largo al asunto ¿verdad? que mañana ya puede ser muy tarde porque el tiempo va volando no espera a nadie ¿verdad? no va a esperar a nadie el tiempo es nuestro peor enemigo aprovecha hoy la actitud positiva para un emprendedor si alguien te ofrece una oportunidad increíble pero tú no estás seguro de que puedes hacerlo di que sí luego aprende a hacer cómo hacerlo si yo no sé hacer algo yo voy a preguntar pregunto me busco a alguien que me diga mire esto se hace así 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 ¿verdad? entonces no crea de que yo podía hacer una presentación aquí estoy aprendiendo y gracias a Dios ¿verdad? lo mismo puede hacer usted todo mundo puede hacerlo el éxito está en tu decisión ¿verdad? no? no